Tiembla Ricardo Anaya, el mismo juez que hundió a la Valle Mauri en el reclusorio norte, cita a Requi Riquín Profugín. Les doy la bienvenida a mexicanos a su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Muth y si les gusta el video les invito a todos ustedes a suscribirse al canal, darle like y compartirlo. ¿Qué es el gobierno de Enrique Peña Nieto? En la que se aprobó la reforma energética. Se trata de los mismos testigos y las mismas pruebas que en abril pasado imputaron en la trama delictiva al ex senador panista Jorge Luis Lavalle Mauri, quien desde entonces se encuentra preso tras haberse presentado voluntariamente a la audiencia. El mismo juez del reclusorio norte que encarceló a Lavalle Mauri es quien ahora ha citado a Anaya a comparecer. Y de no presentarse a la próxima audiencia en territorio nacional, la Fiscalía General de la República podría solicitar una orden de aprehensión y una ficha roja de Interpol contra Anaya, lo que lo convertiría en un prófugo de la justicia. Las pruebas contra Anaya y los otros implicados en este esquema delictivo fueron presentadas para los fiscales de la Fiscalía General de la República en una audiencia privada realizada en abril ante el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia. El señalamiento inicial contra Anaya lo planteó Emilio Lozoya en su denuncia presentada en agosto del 2020. Misma cambió posteriormente en dos declaraciones más que habrían tenido lugar en septiembre y octubre de ese mismo año. En sus declaraciones, Lozoya explica que entre abril del 2013 y agosto del 2014 se formó una organización delictiva a través de la cual se dispersaron 97.190.000 pesos provenientes de la constructora Odebrecht, entre legisladores del PAN y del PRI. Lo anterior se habría hecho mediante entregas en efectivo y en billetes de denominación de 500 y 200 pesos. De hecho, Lozoya indicó que Anaya, por instrucción de Luis Videgaray, se le habría entregado más de 6.800.000 pesos durante el 2014. El objetivo, presuntamente, era que Anaya, quien presidía la mesa directiva de la Cámara de Diputados, influyera tanto en su bancada como en el Congreso en general para poder acelerar la aprobación de la mal reforma energética. Pero no quedó solamente en eso. Los recursos, según dijo Lozoya, se habían entregado mediante un intermediario de nombre Osiris Hernández, quien recibió un maletín con el dinero en uno de los estacionamientos del Palacio Legislativo de San Lázaro. Y de hecho se dio a conocer que Osiris Hernández en efecto era una persona cercana al excandidato presidencial del PAN y se desempeñó como secretario particular, esto de acuerdo con la página web del Poder Legislativo. En la carpeta que se presentó antes, la Fiscalía General de la República agregó la declaración recabada en agosto pasado a un primer testimonio llamado Miguel Pérez Esquivel, quien trabajaba como chofer de Lozoya y además de su padre, el empresario Emilio Lozoya Talma. La entrega de recursos se hacía siempre entre intermediarios, entre ellos José Velasco Herrera, Rafael Jesús Caraveo Pengo, de hecho otro testigo colaborador, y una mujer de nombre Fabiola. También aparece en Foylan Gracia Galicia, exdirector de Pemex, como testigo presentado por la Fiscalía para judicializar el caso contra Nay. Por su parte, Emilio Lozoya y Foylan Gracia, en una declaración de septiembre del año pasado, Foylan indicó que en su oficina de Pemex recibió a varios legisladores, legisladores panistas, quienes a cambio de su apoyo a la reforma, buscaban cobrar diversos favores. Y sobre Nayar fueron muy claros. Gracia Galicia dijo que éste presionó para que se concedieran contratos a empresarios cercanos a él. El intermediario en dichas peticiones fue otro panista, llamado Felipe de Jesús Cantú. También Gracia Galicia, añadió que Lozoya le autorizó cumplir con las peticiones de Anaya, pues era muy importante para que se transitara la reforma energética. Por su parte, también un tercer testigo, llamado Norberto Gallardo Vargas, exintegrante del Estado Mayor Presidencial, y quien colaboró como escolta de Lozoya de un testimonio en agosto del 2020, corroborando que se implementó una operación para entrega de dinero a legisladores panistas, entre los que principalmente siempre aparecía Ricardo Anaya. Pero eso no fue todo. Además de eso, la Fiscalía General de la República recabó los testimonios de dos ex colaboradores en Pemex, Francisco Olapuaga Rodríguez y Rodrigo Arteaga Sontoyo, quienes en declaraciones confirmaron que se implementó toda una estrategia de sobornos a legisladores por órdenes de Videgaray. No obstante a esto, posteriormente los testigos se retractaron y se negaron a ratificar sus dichos, pero sin embargo, el juez Fuerte Tapia consideró que eran datos de prueba válidos para sostener inicialmente que existió la presunta asociación delictiva de la que Anaya sería parte e inclusive líder de la misma. Existieron muchas pruebas desde la Cámara. Para aprobar la participación de Ricardo Anaya en este entramado delictivo, la Fiscalía General de la República también presentó ante el juez algunos documentos legislativos que acreditaban su inscripción como diputado federal, así como la designación como presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja. Entre los múltiples documentos, el juez mencionó una copia certificada del diario de los debates de la sesión del 11 de septiembre del 2013 en la Cámara de Diputados, en la que fueron aprobados los cambios constitucionales en materia de reforma energética con 350 votos a favor y 134 votos en contra. De hecho, según los fiscales, en dicha sesión Anaya votó a favor de dichos cambios legislativos y a su vez lo hizo desde su posición al frente de la mesa directiva de San Laza. Ricardo Anaya Cortés, cuando era diputado federal, posterior a emitir su voto a favor como presidente en la Cámara de Diputados, refirió a aprobado en lo general, por mayoría calificada, dicho proyecto. Por cierto, de igual forma, la Unidad de Inteligencia Financiera también investiga a las autoridades federales, ya que confirmaron que la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también investiga a Ricky Riquín Porfugín, además de todo su entorno financiero, sin que hasta la fecha se hayan dado a conocer públicamente los resultados. La intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera comenzó a partir de la denuncia de Lozoya contra más de 70 políticos, exfuncionarios y particulares, entre los figuras siempre Ricky Riquín Porfugín, ante la presunción de que hubo operaciones de lavado de dinero a través de la entrega de sobornos que siempre fueron manertados por la gente más cercana del panista. Pero no obstante, la Unidad de Inteligencia Financiera también comprobó que sí hubo más de 3.000 millones de pesos canalizados por Odebrecht a una red de empresas fantasmas en México, las cuales a su vez lo triangularon en el sistema bancario para que finalmente fuera retirado en efectivo. De hecho, también se analiza la posibilidad de que los recursos se hayan usado para hechos de corrupción política. Pero para este caso, la Unidad de Inteligencia Financiera ya presentó dos denuncias formandres ante la Fiscalía General de la República. ¿Cómo lo ven mexicanos y mexicanas? Excelentes noticias. Ricky Riquín Porfugín, cada vez más cerca de pisar la cárcel. La juez, el juez Marco Antonio Tapia, lo va a hacer y juzgarlo como fue con la Valle Maury. Va a hacer que comparezca y que cumpla lo que realmente tiene que cumplir. Se acabaron los actos de corrupción en este gobierno de la Cuarta Transformación. El presidente no lo va a permitir y toda su gente, que son la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, van tras todos estos corruptos que se cansaron, se cansaron de llenar sus bolsas, perjudicando al erario público. Vamos a seguir con esto de cerca, con estas noticias, y se las seguiremos adelantando conforme pasan los días. Y bueno, mexicanos, hasta aquí yo el video. Y recuerden, que mi canal Legión Vanguardia tiene el único objetivo de proporcionar a cada uno de ustedes la noticia sin tabúes. Adiós. ¡Gracias!